de la semana pasada. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada los próximos días porque le comento que aún van a continuar las altas temperaturas. La probabilidad de lluvia para esta jornada se encuentra nula, la humedad relativa en un 45 por ciento, seguirán las temperaturas superando los 30 grados centígrados ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 17, 18 grados centígrados. Estas mismas condiciones de cielo para el día de mañana, sábado, aprovecha bastante el día, no hay pronóstico de lluvia, la temperatura por la tarde sí calurosa, hidrátese muy bien, 33 a 35 grados centígrados como temperatura máxima, la sensación térmica hasta 36 grados centígrados, la mínima que oscila de 19 a 20 grados Celsius para el día domingo, un cielo completamente despejado, la temperatura máxima llegando hasta 36 grados centígrados, la sensación térmica de 40 grados, la mínima de 22 grados centígrados y también le adelanto que para la próxima semana, el día lunes, estaremos arrancando la jornada con 22 grados centígrados, la máxima va a ascender hasta llegar a 35, 36 grados centígrados y para el día martes empieza poco a poco a activarse el pronóstico de precipitación, esto en un 20 por ciento, un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde 36 grados centígrados, se pueden presentar lluvias muy ligeras en el transcurso de la jornada, es lo que se tiene pronosticado hasta el momento, el ambiente bastante caluroso y bochornoso y en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a 23 grados centígrados. Condiciones y temperaturas para la República Mexicana, lo más relevante que está sucediendo, el sistema frontal, el número 2 de la temporada, está ingresando también con la onda tropical número 35, que esto mismo se desplaza por todo el sur y el sureste de la República Mexicana, está afectando a Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y también para Cancún con lluvias intermitentes en el transcurso de esta jornada y los próximos cinco días. La temperatura por la tarde de 28 a 33 grados centígrados, mínima de 21 a 25 grados celsius, para el noroeste también nuevamente se tiene pronosticado un ingreso de un nuevo sistema frontal, sería el número 3 de la temporada, para Tijuana un cielo mayormente nublado, la máxima como lo estamos viendo solamente llegando hasta 18 grados centígrados, que habrá un descenso marcado en la temperatura en el transcurso de esta noche de viernes, prepárese bastante bien con algún suétercito, porque la temperatura estaría marcando los 13 a 15 grados centígrados, para Chihuahua y Mazatlán, máxima de 32 a 33 grados centígrados, para el estado de Guadalajara un cielo completamente despejado, temperatura calurosa, alcanzando casi los 30 grados centígrados, que nuevamente en el transcurso de la noche desciende el termómetro hasta llegar a 13 grados centígrados, para Torreón 33 con 14 grados centígrados, también para el territorio tejano, como estamos viendo en el vaso para Macale, la temperatura por la tarde alcanzando 34 grados centígrados, la mínima que oscila de 18 a 20 grados centígrados para el municipio de Celaya, temperatura bastante fresca, fría en el transcurso de esta noche, entre los 10 a los 12 grados centígrados y la máxima alcanzando 26 grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que pase usted un excelente inicio de fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!